Música Una ilusión marcó su destino, pero no quiso escapar, que nunca se supo, porque ignoraba, que nunca quiso hablar. Hoy se pregunta con gran tristeza, ¿Quién me arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? Por ilusiones marcó su destino, pero no quiso escapar, que nunca se supo, porque ignoraba, que nunca quiso hablar. Hoy se pregunta con gran tristeza, ¿Quién me arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? Música